Si pudieras ver como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si pudieras ver como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tu le dirías a esa montaña Vuelve, vuelve Tu le dirías a esa montaña Vuelve, vuelve La montaña se moverá Se moverá, se moverá En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Y ahora se está moviendo Lento de mi corazón Y ahora se está moviendo Lento de mi corazón Si pudieras ver como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Eso lo dice el Señor Si pudieras ver como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tu le dirías a esa montaña Muévete, muévete, muévete Tu le dirías a esa montaña Muévete, muévete Esa montaña se moverá Se moverá, se moverá 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 Hey Hey Hey